Creemos que tenemos un equipo muy aceitado en ese sentido, con habilidad para hacer mucho con poco, creo que en realidad ese es el concepto, y quizás el desafío para una posible próxima gestión, más que nada en lo que la responsabilidad que a él le respecta, es poder alimentar a esta maquinaria con más recursos, o sea, poder tener el posicionamiento que quizás se merece Puerto Madryn en la provincia y en el país, que ese también es otro trabajo del proyecto político, de hecho se están realizando decenas, centenares, te diría, de obras en distintos puntos de la ciudad, la mayoría con fondos provenientes de otros organismos donde se han podido gestionar, entonces la apuesta es justamente redoblar eso, seguir posicionando políticamente a Madryn en Chubut y en el país, para que estas gestiones se puedan seguir realizando y cada vez con más éxito, y por otro lado también el posicionamiento turístico como para seguir potenciándonos como destino, que eso repercute de forma directamente proporcional con la economía regional, y lo que eso desata en las otras actividades económicas de la ciudad. Martín, la figura del viceintendente es quien se hace cargo del Consejo Deliberante, que no es nada más y nada menos que el ámbito donde se determina la legislación para una ciudad, una ciudad que va en crecimiento, que va en búsqueda de otros horizontes, es una tarea bastante importante, muy importante teniendo en cuenta que se convive con otros espacios políticos, hay que tener cintura también para estar ahí. No, justamente, si bien es una gimnasia que también la venimos practicando ya hace unos años, porque la Secretaría de Gobierno es una de las carteras más políticas dentro del Ejecutivo Municipal, y donde muchas veces nos toca llegar a los distintos acuerdos que son necesarios con los otros espacios políticos para poder generar, como bien decías, las normas que son necesarias, como para que el Ejecutivo pueda seguir avanzando de la manera que lo decíamos. También el cargo de viceintendente tiene la particularidad de tener un rol dentro del Ejecutivo Municipal, si bien tiene que ver mucho con la impronta y el perfil de cada una de las personas que lo han ido ocupando hasta el momento, en el potencial esquema de trabajo que estamos conversando con Gustavo y con el resto del equipo, quizás también es tener una presencia un poco más activa dentro del Ejecutivo Municipal, obviamente sin descuidar la responsabilidad institucional que implica presidir el Consejo Deliberante. Gracias por ver el video.